El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la primera casa de cambio online y la única con seguridad biométrica. Cambia dólares a un precio especial con el cupón Curwen. El diario de Curwen también llega gracias a Bit, la app que de seguro ya conoces y que siempre eliges para moverte a donde quieras. Bit, ¿a dónde vamos? A menos de dos semanas para las elecciones generales 2021, el Instituto de Estudios Peruanos nos trae una nueva encuesta que si bien no define nada, nos brinda muchísima información que definitivamente nos permite tener una idea de lo que nos espera en el próximo gobierno. En este video vamos a hacer tres cosas muy sencillas. Revisar los resultados de la encuesta paso a paso, analizar estos datos para ver qué es lo que sucede y qué es lo que podría suceder y repasar algunas noticias relacionadas a los candidatos que lideran las encuestas. Pero antes de empezar, como siempre ya saben, suscríbanse al canal, síganme en Instagram, déjenme un pulgar arriba. Gracias totales a toda la gente brava que sigue colaborando con sus terribles yapes y plines para mantener este proyecto con vida. Ahora sí, empecemos. Muy bien, el último estudio IEP se hizo entre el 22 y el 25 de marzo, eso quiere decir que aquí sí se ven reflejados los resultados del debate definitivo en el que participaron Johnny Lescano, George Forsyth, Keiko Fujimori, Verónica Mendoza y Daniel Urresti. ¿Qué pasó en este debate? Eso te lo conté en este video de aquí que tienes que ver sí o sí. Según la última encuesta IEP, los seis candidatos que lideran la intención de voto son Johnny Lescano con 11.4%, Rafael López Aliaga con 9.7%, Verónica Mendoza con 9.6%, Hernando de Soto con 8.5%, George Forsyth con 8.2% y Keiko Fujimori con 7.9%. A estos candidatos que lideran le siguen Pedro Castillo y Daniel Urresti, ambos con 4.3%, César Acuña con 3.2%, Ollantumala con 2%, Daniel Salamerry con 1.2% y Julio Guzmán con 1.1%. El ganador, como en todas las encuestas que vamos viendo, es el voto en blanco o nulo con 20.2% y si le sumamos el voto por ninguno y el no sabe, no opina, ese 20% se convierte en un 27%. Hasta aquí nomás podemos observar varias cosas interesantes. Si comparamos estos resultados con los del IEP de febrero o de las primeras semanas de marzo, veremos que ninguno de los seis candidatos tiene una clara tendencia de subida o bajada. ¿Qué quiere decir esto? Que la intención de todos ellos sube y baja permanentemente. Por ejemplo, mientras que Lescano tenía 11.3% en febrero y 13.9% a inicios de marzo, hoy tiene 11.4%. Mientras que López Aliaga tenía 7.6% en febrero y 9.5% a inicios de marzo, hoy tiene 9.7%. Mientras que Mendoza tenía 8.9% en febrero y 7% a inicios de marzo, hoy tiene 9.6%. Mientras que Hernando de Soto tenía 5.6% en enero y 4.2% en febrero, en marzo pasó del 5.7% al 8.5%. Mientras que Forsyth no dejó de bajar desde enero hasta marzo, pasó de 14.7% a 6.8%, hoy tiene una ligera subida a 8.2%. La única que se mantiene en un promedio de entre 7 y 8% es Keiko. Mientras que en enero tenía 7.7%, entre subidas y bajadas, hoy llega al 7.9%. Los únicos dos candidatos que han tenido subidas considerables son Verónica Mendoza con 2.6% más de lo que tenía antes y Hernando de Soto con 2.8% más. ¿A qué se debe esto? Es muy probable que la subida de Mendoza se deba a su participación en el debate definitivo y la subida de de Soto se deba a sus viajes por el sur o la bajada de porcentaje de indecisos. Sin embargo, hay algo que tiene que quedar bien en claro. Si bien es cierto que con estas y con todas las encuestas ya tenemos una idea clarísima de quiénes son los 6 candidatos con mayores probabilidades de pasar a una segunda vuelta, todavía es muy difícil identificarlos con mayor precisión. Si revisamos el recuadro de perfil de votantes, veremos que la seguridad de los votantes es bastante diversa. ¿Qué quiere decir esto en sencillo? Que por ejemplo, mientras que el 62% de encuestados que dicen que votarán por Lescano aseguran que su voto está decidido y no cambiará por nada, el 27% dice que sí podría cambiarlo. Y lo mismo sucede con todos. El 58% de votantes de López Aliaga está seguro de su voto, pero el 31% podría cambiarlo. El 52% de votantes de Verónica Mendoza dice estar seguro de su voto, un poco más de la mitad, mientras que el 25% dice que podrían votar por otro candidato. El 44% de votantes de De Soto está seguro, pero el 36% podría cambiarlo. El 50% de votantes de Forsyth está seguro, pero el 29% podría cambiarlo. El mayor porcentaje de voto seguro es el de Keiko Fujimori, mientras que el 79% de sus votantes dice que no cambiarán por nada el ritmo del chino, solo el 8% dice que podría cambiarlo. Hasta este momento, según esta encuesta, los votantes de Keiko son los más seguros y los más decididos. Hay un dato más que quisiera revisar de esta encuesta antes de pasar a contarles las últimas noticias de los candidatos con mayor intención de voto. Mientras que a inicios de marzo el 16.6% de encuestados decía que no iba a votar por ninguno, hoy ese porcentaje se ha reducido al 3.9%. Así también, mientras que a inicios de marzo el 11.4% no sabía por quién iba a votar, hoy es solo el 2.4%. El porcentaje que ha crecido abismalmente es el del voto en blanco o nulo. Mientras que a inicios de marzo era solo del 2.2%, hoy es del 20.2%. Esto quiere decir que a menos de dos semanas de las elecciones, poco más de la quinta parte del electorado dice que votará blanco o viciado. Ahora sí, pasemos a revisar en qué han estado los candidatos que tienen mayor probabilidad de pasar a la segunda vuelta. El 23 de marzo, Johnny Lescano fue entrevistado por el diario chileno El Mercurio y aprovechó la oportunidad para pedirle al presidente Piñera que Chile le devuelva el monitor Huáscar al Perú, el buque capturado por los chilenos durante el combate de Angamos de 1879. Este episodio es bastante raro. Además de la entrevista al Mercurio, Lescano dijo todo asado en varios mítines que si lo elegían presidente, él le iba a pedir a Chile que devuelva el Huáscar. Sin embargo, en una entrevista del 26 de marzo con otro medio chileno, esta vez con la tercera, Lescano dijo lo siguiente. No está en el plan de gobierno, no está en los propósitos de un futuro gobierno, está en una propuesta absolutamente del siglo XXI, donde se invoca que se tenga en cuenta el bicentenario que se va a cumplir para Perú el 28 de julio. A razón de eso, yo dije que como un gesto de buena amistad, de buena voluntad quizás para acercar más a los pueblos que han tenido tantas rencillas en el pasado y tantos enojos, se podría devolver el Huáscar. En pocas palabras, el pedido de la devolución del Huáscar de Lescano no es un pedido, no es una propuesta, ni mucho menos un propósito que se pueda dar en un gobierno suyo. Sólo que, como se vi en el bicentenario, se le ocurrió que podía ser un gesto chévere de parte de los chilenos. Ah, ya. Rafael López Aliaga también ha protagonizado varias noticias en las últimas semanas. El 14 de marzo publicó un supuesto mensaje de apoyo del FREPAP en sus redes sociales, dando a entender que se sumaban a su campaña. Sin embargo, el Comité Ejecutivo Nacional del FREPAP aclaró que la imagen es falsa y que ellos no tendrían ningún tipo de alianza con Renovación Popular. El 21 de marzo confirmó que no iba a asistir al debate definitivo organizado por América Televisión y así lo hizo. En su lugar, asistió a una entrevista con Mónica Delta en Latina. En esta entrevista, la periodista le preguntó si alguna de sus empresas había recibido un préstamo de Reactiva Perú, el Plan de Reactivación Económica del Estado, pero él dijo que no. Por cierto, la periodista también le recordó que él había criticado duramente a Reactiva Perú. Sin embargo, en esa entrevista se presentaron documentos que demostraron que nada menos que nueve empresas de Rafael López Aliaga recibieron más de 24 millones de soles en préstamos. La respuesta de López Aliaga llegó días después cuando insultó a Mónica Delta en uno de sus mítines. El 21 de marzo también se descubrió algo bastante curioso. Resulta que cuatro miembros de una familia que vive en Los Olivos postula al Congreso de Renovación Popular. Esto no tendría nada de extraño si no fuera que los cuatro candidatos postulan por regiones distintas. Araceli Castillo es candidata por Pasco, pero ella misma aseguró que nunca ha ido a Pasco. Su tía, Irma Neira, postula por Lima. Y en esa misma casa de Los Olivos viven Nelly y Yuli Barrientos, candidatas por Tumbes y por Cusco. Por si acaso, en esta misma casa también vive Miguel Neira, hermano de Irma y pareja de Yuli, candidato por el partido de López Aliaga por la región Tumbes, que fue excluido de las elecciones por omitir una sentencia judicial. Por cierto, el 24 de marzo también se supo que López Aliaga tendrá que pagarle 102 mil soles a un ex trabajador suyo por un despido arbitrario en una de sus empresas hoteleras. Además, hace unos días ha puesto sus condiciones para asistir al debate del jurado nacional de elecciones. Los moderadores le parecen muy parcializados, así que es muy probable que no asista. Hernando de Soto, el candidato con mayor crecimiento en las últimas encuestas, cuya historia ya te conté en este video, también protagonizó un incidente en las últimas semanas. El 24 de marzo, en una transmisión en vivo desde Cusco, Hernando de Soto confirmó haber viajado a los Estados Unidos para vacunarse contra el coronavirus. Al poco tiempo aclaró que su esposa también había sido vacunada. El problema aquí no es que haya recibido una vacuna, el problema es la mentira y el doble discurso. El 24 de febrero, Hernando de Soto tuvo una entrevista con Marcos y Fuentes y dijo que si bien le habían ofrecido vacunarse afuera, esas fueron sus palabras, él lo había rechazado porque le parecía una desigualdad. Es más, en esa misma entrevista dijo que otros candidatos se habían vacunado, cosa que no pudo probar, y eso lo ponía en desventaja. Sin embargo, cinco días después, de acuerdo a su propia confesión, se fue a Estados Unidos para vacunarse. ¿En dónde está la mentira? En que negó haber sido vacunado, pero luego lo confesó cuando sus movimientos migratorios lo delataron. Además, de Soto dijo que no se había vacunado con asistencia del gobierno, sino a través del mercado privado. Pero eso es una mentira, en Estados Unidos no existen las vacunas privadas. No es que tú vas a una tienda y te compras una vacuna. ¿Cómo accedió a la vacunación? Hasta ahora nadie lo sabe. Por cierto, en una entrevista en Panorama, Hernando de Soto confirmó que Andrés Hurtado, Chibolín, el de Porque Hoy es Sábado con Andrés, tiene un papel importante en su campaña y es su asesor ad honorem. Este señor Chibolín es el mismo que para diciendo que conversa con extraterrestres y que tiene a sus hermanos elegidos. Finalmente, sobre George Forsyth también hay novedades, ya que en su partido se ha detectado un caso muy parecido al de López Aliaga. Resulta que el 25 de marzo, de acuerdo a este informe de Canal N, se detectó que Charles Zapata, candidato por Lima de Victoria Nacional, ha declarado ante el Jurado Nacional de Elecciones una dirección en San Isidro, en la que también vive una pareja de esposos que también son candidatos al Congreso de George Forsyth. Pero también se ha descubierto que en otra casa en San Luis, viven cuatro personas que postulan por las listas de peruanos en el extranjero, Apurímac, Moquegua y Pasco, igualito que el caso de Renovación Popular. ¿Cómo es posible que siete personas postulen al Congreso por el partido de Forsyth sean pareja y familiares que viven en dos casas distintas? ¿Cómo es posible que estos dos grupos familiares estén postulando por un montón de regiones en el Perú y hasta en representación de los peruanos en el extranjero, cuando todos viven en una misma casa? Bueno, son cosas que pasan en la mismocracia. No se preocupe que si no hemos mencionado a Verónica Mendoza o a Keiko Fujimori en este video es porque vamos a sacar videos sobre ellas más adelante. Recuerden que hoy, 29 de marzo, sale la segunda parte de la encuesta IEP con la intención de voto de candidatos al Congreso y mañana nos vemos a las 7 de la mañana con un video súper especial sobre el debate del Jurado Nacional de Elecciones. Difunde la información, comparte el video.